Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy estaré con un story time nuevamente en el cual estaré haciéndoles toda la historia porque ustedes me lo han estado pidiendo acerca como dejé Cuba y llegué a los Estados Unidos de América así que antes de comenzar con el tema primero quiero invitarlos si aún no lo han hecho a que se unan a este canal es totalmente gratis solo tienen que suscribirse justo debajo pinchen también la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un contenido nuevo también comenta, comparte, regálame un like o un dislike igual ayuda y gracias por estarme siguiendo en Instagram he aumentado muchísimo todo se lo debo a ustedes así que si aún no me sigues búscame en Instagram por Anika Leclerc sin más nos vamos entonces con el story time de hoy bueno casi dándole seguimiento a donde dejamos la historia en el último story time ya pues entonces llega un momento de que yo estaba pues ya con mi dinerito reunido y entonces estaba con los negocios, la tienda de discos y tal y entonces es cuando ya es como que me empieza a dar esa sensación como que ya no era suficiente Cuba de que ya no podía o no sé, era como que sentía que no debería, no debería, no tenía que estar allí entonces yo comienzo a planear todo, empiezo a buscar como que vías y tal y casualmente en esas fechas muchas de mis amistades estaban ya yendo del país entonces yo comunico con un amigo mío que él es el que me deja saber pues la persona que él estaba haciendo las cosas porque en ese momento la migración mayormente que estaba saliendo del país era hacia Ecuador porque en cierto tiempo estuvo con visa abierta, o sea no necesitaban visa la gente solamente volaban, llegaban y entraban pero al parecer fue tanta la cantidad de personas que se fue al Ecuador que entonces ya en el momento en el que yo finalmente tomé la decisión de irme pues si se necesitaba una carta de invitación y tenía que ser puesta por parte de un nacional ecuatoriano entonces a través de mi amigo yo conozco a esta persona que se dedicaba a eso entonces esta persona empieza a comunicarse conmigo yo comienzo en los preparativos casualmente en ese momento yo había empezado un curso para hotelería y turismo en la especialidad de cocina y ya yo tenía pues todo como que planeado había hablado con mi familia que estaba acá en Estados Unidos que son primos y tíos y entonces bueno pues estaba ya yo pues como que cocinando todo con mi dinerito reunido mi papá también le había dejado saber que en ese momento como él es médico pues estaba cumpliendo misión internacionalista fuera del país y comienza así todos los preparativos fue como una locura que me dio de la noche a la mañana y entonces pues ya yo comienzo todo, comienzo a hablar mi familia en Cuba la verdad pues no estaban para nada contentas sobre todo mi mamá y mi abuela que ellas siempre pues bueno han estado que me tienen como que un dije y entonces luego mi mamá me sale cuando ella al parecer ya de verdad se da cuenta de que yo no estaba jugando entonces me ponen pues como la condición que si yo me voy pues como único me iban a dejar irme era si mi tío se iba conmigo entonces mi tío siempre había querido irse y se puso en el sorteo internacional les llegó pero al final de la historia es como que todo ese proceso del sorteo internacional en Cuba se detuvo nunca lo llamaron a entrevista y entonces yo pienso que en ese preciso momento ni él tampoco como que pensaba hacer algo así y nada y entonces fue la condición mi familia obviamente ya cuando son dos personas lleva mucho más dinero porque toda esta historia que les estoy contando no se lleva 100 ni 200 dólares les estoy hablando de miles de miles de miles de dólares y entonces o sea que casi que había el apoyo total para brindárselo a mi tío pero no alcanzaba para mí entonces yo bueno entre lo que yo tenía guardado y más mi papá que me había prometido que bueno que si acaso algo él ya vería que podía hacer además de eso encima yo lo vendí todo caballero yo vendí que les puedo decir hasta las medias yo vendí mis computadoras es que no para qué les cuento yo lo vendí todo me quedé sin nada porque aún a mí si me seguía faltando como que un poco de dinero primeramente o sea para recibir esa carta de invitación había que pagarla me parece que eran 1500 dólares creo 1200 no sé creo que al final este señor pues creo que como éramos dos hizo una pequeña rebaja no recuerdo muy bien pero creo que estaba rondeando los 1500 dólares por la carta de invitación entonces el dinero se envía y pues entonces hay que empezar a esperar y esperar ya entonces yo decido que para estar más al día con todo y encima de toda la situación ya me tengo que ir de vallamos me voy entonces de mi ciudad natal y regreso a La Habana para yo poder estar ya controlando más las cosas yendo a visitar a la hermana de este señor porque ella era la que nos tenía como que supuestamente informados haciendo papeles yendo a la agencia de viajes para ver todo el tema de los pasajes y tal porque hasta eso o sea todo o sea todo había que pagarlo todo los pasajes eran como 600 700 dólares por persona en fin entonces un día las amistades mías que debían de irse antes que yo pues finalmente viajan con este mismo contacto y resulta que cuando llegan a Ecuador no los dejaron entrar y los regresaron a Cuba yo creo que en ese momento a mí el corazón me llegó a los pies yo literalmente me cagué porque yo dije wow a unos días de yo irme y ahora resulta de que a las amistades mías las han virado wow que situación o sea fue de verdad un momento súper incómodo yo dije no ya se perdió el dinero se perdió todo esto es una estafa yo enseguida comienzo a llamar al hombre el hombre diciéndome de que había sido culpa de los muchachos porque se habían hecho las cosas mal en fin el durmiéndome y hasta que bueno aún así ya en ese momento yo lo que pensé es que todo se había perdido pero a los días el hombre me llama y me dice de que la carta mía y de mi tío pues ya la iba a mandar al día siguiente con un señor que iba a Cuba entonces al otro día pues yo me aparezco en el aeropuerto efectivamente el hombre estaba allí me entregó las cartas de invitación yo no tenía una persona que las revisara para saber que tan legales o verídicas eran si lucían reales pero en la vida real yo tampoco tenía pues como poder comprobar si era falsa si era real solamente sé que la tenía entonces ya con la carta finalmente pues entonces compramos los pasajes mi tío y mi abuela se van a La Habana entonces es cuando finalmente nosotros ya pues compramos los pasajes y así es como salimos de Cuba en ese momento mi tío estaba súper enfermo tenía un problema en la columna que no podía casi ni caminar se pasó el vuelo entero en pura pastilla muriéndose del dolor entonces imagínense nadie se imagina pues el dolor tan grande de ya cuando uno sabe que se va pero al mismo tiempo dice estoy dejando todo y que va a hacer de mi que va a pasar el momento en el que yo me despedí de mi abuela que le di ese último beso y ese último abrazo fue de verdad vaya que a cualquiera o sea que tenga cierto amor por su familia pues obviamente se le va a partir hasta los huesos llegamos al aeropuerto y estábamos tranquilos esperando hacemos la cola porque hasta último momento uno siempre pues como que mantiene esa desconfianza ¿no? como que de qué puede pasar pero bueno nos chequean los boletos creo que hasta ahí nos revisan las cartas en fin todo bien nos dejan salir volamos hicimos escala en El Salvador y te lo juro que cuando yo llegué a El Salvador yo tenía ganas de salir corriendo por esa puerta y ahí mismo escaparme y haberme quedado hasta en el mismo Salvador porque yo tenía tanto miedo de ver de que a mis amistades las habían regresado y yo no sé por qué yo tenía esa sensación de que a mí me iba a pasar lo mismo y yo se lo juro que a mí lo que me daba ganas era de eso de salirme corriendo por todo aquel aeropuerto en El Salvador y escaparme y que después como si la policía me estuviera cayendo detrás pero bueno una cosa es querer y otra cosa es hacer hasta que retomamos entonces el vuelo luego de la escala y finalmente creo que era como tipo la madrugada pues nada aterrizamos en Quito en Ecuador cuando entramos en inmigración efectivamente pues las cartas eran falsas y no obstante al parecer este señor igual ya estaba allí hablando ya estaba conversando porque él se pensaba como que él tenía el dominio total de todo que él conocía a todo el mundo al final llegó al aeropuerto y creo que al final otro que estaba allí que también se dedicaba a eso fue quien lo ayudó para que entonces a nosotros nos permitieran entrar mi tío pasó súper más fácil que yo él casi que ni apenas le hicieron nada a mí si me tuvieron un rato detenido ahí no en ningún cuarto apartado ni nada pero bueno si todavía en la parte de inmigración hasta que finalmente al rato la mujer regresa y entonces bueno ya al parecer ya como que todo se había cuadrado pero vuelvo y les repito las cartas al final del día si eran falsas entonces ya finalmente pues bueno nada me dejan pasar me acuñan mi visa de turismo de tres meses yo entro el hombre nos recibe y ahí mismo nos desayunamos con la noticia de que apenas llegamos había que darle mil dólares más porque había que dárselo al muchacho que si nos había ayudado que si gracias a él fue que entramos ya por ahí estaba el primer error porque si yo te estoy pagando a ti tu dinero por la carta de invitación que se supone que sea legal y un documento que me permita a mí entrar al país pues creo que es bastante injusto que haya que dar mil dólares más porque si el muchacho hizo esto hizo lo otro o sea que ya por ahí todo el descaro empezaba no obstante para sumar aún más la mismísima mala suerte en personas resulta que esa misma madrugada que nosotros entramos a Ecuador de que ya por fecha era primero de abril resulta que Ecuador vuelve a quitar las cartas de invitación y vuelve a abrir nuevamente para todo el mundo o sea que nosotros como par de estúpidos nos gastamos más casi o sea casi unos 3 mil dólares 1.500 mil sí como unos casi 3 mil dólares más los mil que tuvimos que darle encima en el aeropuerto al descarado que andaba con el otro descarado y entonces y al otro día pues liberan de nuevo y todo el mundo ya podía entrar a Ecuador como perro por su casa o sea llegamos a la casa del hombre todo bien entonces imagínense uno choqueado la primera vez que uno salía de la mugre de la miseria y de lo puerca y cochina que está Cuba ver aquello todo tan lindo tan hermoso o sea nosotros la verdad que estábamos que no nos las creíamos llegamos a la casa era una casa hermosa una casa bella el clima en Quito espectacular súper rico todos los días eran así como que no fríos pero tampoco calurosos eran bien no sé había que ponerse abriguito pero bueno tampoco era una cosa bajo cero ni nada así y entonces bueno pues llegamos ahí a la casa mucha celebración mucha alegría imagínate al fin lo logramos para literalmente que ustedes tengan una idea salir de Cuba es casi el equivalente a salir de la cárcel a salir de la prisión y como tú te pones si a ti te encarcelan y te liberan tú te pones que tú brincas que no te cae un frijol en el culo bueno así estábamos nosotros no nos cabía ni un grano de arroz de la alegría que teníamos entonces los primeros días uno normalmente ya les digo está en eso en ese shock de que lo logramos salimos y viendo lo diferente de todo ver otro mundo o sea en esos días en lo menos que uno piensa es ay no ya mañana mismo salgo a Estados Unidos uno como que se aclimata un poco y piensa bueno ok bueno la cuestión está que quizás como al par de días nosotros pues ya empezamos a intentar comunicar con la familia hacemos videollamadas para vernos entonces ya empiezan las promesas por parte de este señor de que no no se preocupen que ya ustedes la semana que viene están volando van a estar ya camino al destino de ustedes supuestamente él lo que iba a hacer era un pasaporte para nosotros de nacionalidad panameña y entonces con ese pasaporte nosotros volaríamos directamente desde Quito hasta México luego tomaríamos un taxi que nos dejaría en la frontera y así podríamos entrar a Estados Unidos resulta de que uno espera tranquilamente los días están pasando uno aprovechando comiendo de todo lo que en Cuba no se podía comer conociendo él muy inteligente nos sacaba para donde quiera con él uno veía conocía la ciudad yo la verdad me enamoré perdidamente de Quito es una ciudad hermosa preciosa llena de cultura de tradición mucha comida o sea creo que de verdad es un país donde yo perfectamente pudiera vivir y ser la persona más feliz del mundo y hasta que bueno entre una cosa y otra pasa esa primera semana ni este pasaporte ni este papel mucha pedidera de dinero constantemente él era loco como que presionando para que nos mandaran más dinero a nuestra familia porque ya les digo todo no terminaba y saquen cuenta que hasta ahora van a gastar 2.500 por persona en carta de invitación como unos 600 o 700 de pasaje más los 1000 que habíamos acabado de dar apenas entrando al país encima de eso ya la familia nos había mandado dinero para que tuviéramos para comer para sustentarnos un poquito y entonces pasa la semana no sucede nada los padres de este hijo de la grande su madre tenían un pequeño negocio donde vendían comida cervezas la gente se iba a conectar en internet ahí nos pasábamos el día sin hacer nada en la bobería y hasta que bueno los días comienzan a pasar vemos que no sucede nada y es cuando entonces yo digo yo no puedo seguir así porque yo la verdad que si soy una persona que yo rompo rápido el bacalao como es me fui para la calle a buscarme un trabajo porque yo veía de que los días pasaban no había dinero no había de nada y todo era una muela y un mañana y un mañana y un mañana y yo dije no yo no estoy para eso entonces yo le dije a él que me ayudara a ir a algún lugar donde yo pudiera resolver un trabajo cuando él escuchó eso él enseguida empezó a decirme que no que mira que aquí que es peligroso que para qué tú vas a hacer eso si ya tú casi que estás brincando pero bueno a mí no me convenció yo aún así me fui para la calle y me busqué mi peor trabajo resolví como a las cuadras de la casa donde nos estábamos quedando en un restaurante de eso de comida china lavando platos ahí estuve como creo que casi una semana tuve que dejarlo porque hice una alergia tan grande al detergente que esos chinos utilizaban que me estaba ardiendo quemándome comiéndome viva las manos aún cuando utilizaba guantes lo tuve que dejar y entonces seguí buscando buscando casualmente en esos días una amiga mía de Cuba llega también y entonces ella se va conmigo a quedarse y entonces entre ella y yo nos decidimos nos fuimos para las calles y nos fuimos para todo lo que es la zona popular la zona de diversión de clubs y todo ahí en Quito que es en todos los alrededores a la plaza Foch empezamos a buscar trabajo los dos resolvimos ella de mesera en un bar de cervezas que había en una esquina y yo en la otra esquina opuesta en un club que se llamaba Foch Club ahí pues yo estaba creo que era flayero como le llamaban a esa posición entre comillas y bueno básicamente era como que metiéndole gente al club porque como es una plaza donde todo está junto pues los clubs te pagan para que tú le entres gente ya que los lugares están pegados literalmente unos con otros entonces es tanta la competencia de que bueno ellos tienen que tener gente en la calle que les entren personas al club bueno en fin para hacerles el cuento corto la cosa se convirtió en literalmente los tres meses ya yo trabajaba hacia mi dinero estaba adaptado a vivir allí me iba todos los domingos de compra me compraba mis cositas hasta paquetes mandé para Cuba a mi familia sacaba el domingo hasta incluso a pasear a mi tío lo llevaba al cine porque ese pobre hombre se estaba muriendo que no podía ni pararse ni hacer nada y entonces ya casi que nos habíamos ya acostumbrado y ya les digo constantemente siempre las únicas palabras que salían de la boca de ese hombre era la semana que viene la semana que viene pidiendo dinero a mi gracias a Dios en esa corrida no me mordió pero si él llegó a tumbarles como creo que fueron cuatro mil dólares por la parte de lo que eran las cosas de mi tío o sea de que él seguía pidiendo dinero mi familia de infeliz mandándoselo y no sucedía nada entonces todas mis amistades empiezan a llegar de Cuba porque literalmente una vez que yo partí atrás de mí lo que salió fue un batallón todas mis amistades con quien yo vivía en La Habana mis amigas de la universidad de toda la vida todas o sea literalmente todas se me aparecieron en Ecuador yo estaba súper feliz vivíamos en fiesta en pachanga yo estaba de verdad viviendo la vida vaya más feliz del mundo obviamente con la preocupación de saber que constantemente al llegar a la casa siempre un cuento no veía nada claro no se daba lo del viaje para hacer el cuento corto se fueron estos tres meses hasta que ya nosotros quedamos en estatus de ilegales porque como supuestamente todo iba a ser rápido nunca nos preocupamos por hacernos unas visas de las que daban como segundo paso para tener un estatus legal en el país que era la visa de los seis meses esa visa pues nunca nos preocupamos en hacer papeles ni en sacarlas porque bueno supuestamente el día estaba llegando y hasta que nos quedamos ilegales al final del día en todo este tiempo ese señor le siguió robando dinero a mi familia le quitó miles de dólares para supuestos trámites que nunca se hicieron y al punto de que ya la desesperación era tanta que nos tuvimos que fajar con él él nos sacó a golpe de pistola de la casa nos botó nos dejó en el medio de la calle se robó todo el dinero a mi tío lo tuve que meter en una casa de renta donde le cobraban diario por estar ahí yo me fui a vivir con mis amistades y fue el momento de tomar la decisión y fue cuando yo dije bueno ya nos han estafado nos han robado miles de dólares este hijo de la grande su madre y lo que queda ahora es ver que vamos a hacer con nuestra vida que se va a decidir yo le había dicho a mi tío yo para Cuba no voy a virar ni muerto me quedaré aquí ilegal miré por frontera pero yo aquí no me voy a mover a Cuba no voy a regresar al menos que vire en una caja de muerto y casualmente estando yo en Ecuador yo conozco Ariel que hoy por hoy es el que ustedes saben que es mi manager y él había pues bueno llegado a Ecuador estaba haciendo negocios llevando cosas para Cuba para vender entonces Ariel al final después que da el último viaje a Cuba para llevarle cosas a su familia él se regresa y me dice de que se iba a ir por fronteras para llegarse acá a Estados Unidos él me decía no vete conmigo vete conmigo pero yo le decía que no podía porque no podía dejar a mi tío solo además yo estaba esperando mis cosas para hacer mi viaje en la manera en la que yo me la había planeado porque si hubo una cosa que a mí siempre se me dijo por parte de mi familia tanto la de aquí como la de allá y que yo también tenía consciente de que nunca iba a hacer era ni irme en una lancha desde Cuba ni tampoco irme por frontera porque la verdad los cuentos que hacían en Cuba de todo ese paso de cruzar las fronteras eran historias de terror gente secuestrada asesinada asaltada era de verdad cuentos de terror que nadie quería ni escuchar la gente matándose en la loma de la cruz porque se caían de verdad que era tenebroso resulta que entonces pues ya nosotros al ver que habíamos perdido todo literalmente todo y que estábamos en la calle y para colmo el hombre nos estaba buscando porque nos quería seguir sacando dinero y amenazarnos y de todo porque él literalmente lo que tenía era casi que una mafia allí entonces pues nosotros al final entre mi tío y yo tomamos la decisión que lo que íbamos a hacer era irnos por frontera y que fuera lo que Dios quisiera Ariel pues como ya les dije yo nunca me quise ir con él por esperar a mi tío Ariel se terminó yendo primero que yo entonces cuando ya yo tomo la decisión de irme por fronteras ya Ariel llevaba un tramo enorme adelantado y él entonces lo que hizo fue que me estuvo guiando todo el camino y él me decía llégate aquí ve a tal lugar busca tal persona o sea él literalmente acababa de ir dejando esas ciudades a las que yo estaba llegando tomo la decisión nos compramos un boletín en bus salimos desde Quito hasta la frontera de Ecuador con Colombia entonces llegamos a la medianoche casualmente ese día yo estaba cumpliendo años en ese mismo momento cumplí años llegué a la frontera con Colombia un 3 de julio que es el día que cumplo años y entonces pues bueno ahí apenas nos bajamos del bus que fueron algunas horas de camino entramos a la frontera de Colombia intentamos rápido coger un taxi pero ni aún así nos pudimos escapar enseguida nos atraparon la gente de la frontera de Colombia y por supuesto nos sacaron muchísimo dinero para dejarnos entrar literalmente en Colombia nosotros tuvimos todo el tiempo que parecíamos unos cajeros automáticos porque todo el mundo hasta los perros nos quitaban dinero